A barrotadas lucieron las entradas y alrededores de Sertracen. Desde muy temprano la población llegó para renovar sus tarjetas de circulación y licencias de conducir. Luego que las oficinas iniciaran operaciones el primer día de la reapertura de la economía. Muy bueno, realmente porque como ya vamos a comenzar poco a poco a entrar a trabajar, es bueno que den un plazo necesario. Nos dan la oportunidad de poderlo hacer, ya que las tenemos vencidas, pero gracias a Dios ya abrieron para poder legalizar todo. ¿Cuándo venció su pareja? El mes pasado. Se han pedido a la gente que se registre por cita para ser más ordenado, pero igual ha venido gente que no ha podido hacer ese registro previo. Entonces los estamos atendiendo normal, pero le estamos dando más prioridad a los que ya se registraron. Si su tarjeta o licencia venció en marzo, tiene hasta el 31 de julio para renovarlas. Si fue en abril, hasta el 31 de agosto. Si fue en el mes de mayo, tiene como fecha límite el 30 de septiembre. Pero si sus documentos vencieron en junio, tiene hasta el 31 de octubre para la renovación. Es una tarjeta de un autobús, la puedo reprendar. Ahorita no le vamos a dar. Pero para algunas personas no fue fácil recolectar el dinero para el pago, luego de casi tres meses sin poder trabajar. Este, fíjese que un poco, porque ya tengo, ya voy a tener los tres meses de no trabajar. Y entonces, y ahí pues ajustando ahí con la familia, he podido venir a, como hay que hacerlo, los 28 y monedas que cobran la tarjeta. Como no, como no, pero como ya tres meses va de no trabajar, sí se siente. Pero gracias a Dios lo pude conseguir y aquí lo tengo. Como 35 pesos. A ver, a ver cuánto me va a costar. Si puedo, pues. Las medidas de bioseguridad son implementadas en todas las oficinas del país con el fin de evitar contagios de COVID-19. Con imágenes de Everávalos, Christopher Cornejo, Noticiero Hechos.